Jovencracia es el taller de cierre que vamos a tener, la segunda versión llevada por el proyecto de fortalecimiento democrático. Consiste en financiar algunas iniciativas que incidan en el reforzamiento de ciertos valores democráticos. Este concurso fue llamado, convocado el año pasado y alrededor de 100 proyectos se presentaron, de los cuales fueron seleccionados 14 proyectos que este sábado nos van a presentar los alcances que han tenido, los hallazgos, las cosas positivas. Pero también vamos a hacer un balance de aquellos tropiezos con los que se han encontrado en la ejecución. El proyecto de Jovencracia, este concurso, tiene por objetivo que la juventud se inmiscuya en fortalecer, en abordar ciertas problemáticas de jóvenes, que más que son los directos responsables, los directos actores que conocen su coyuntura juvenil. Por lo tanto, estos proyectos son muy innovadores. Hay algunos que van a incidir, por ejemplo, en el fortalecimiento de la paz. Hay otros que inciden en la interculturalidad, etc. Hay algunos que desde aquellos intereses desde los jóvenes, como el hip-hop, también han desarrollado sus proyectos, que de una u otra manera ayudan a abordar temáticas de gobernabilidad, temáticas de preocupación juvenil que hace a la democracia de nuestro país. Muy bien. ¿Dónde se va a llevar a cabo este encuentro? Y tal vez, ¿qué balance se puede hacer ya en estas dos versiones del concurso? Bueno, el sábado vamos a tener toda la jornada, el taller de cierre, que va a consistir en la presentación de los 14 proyectos, básicamente. Si te das cuenta, también la retroalimentación entre ellos, de escucharse cómo iniciaron y ahora cómo están cerrando, cómo han terminado los proyectos. Se va a llevar a cabo en el Hotel César Plaza desde las 9 de la mañana, el sábado 28 de abril. El balance que podemos hacer es, en sus dos versiones, la concurrencia que ha tenido este concurso, puesto que en nuestro país vemos que oportunidades para que participen los jóvenes son escasas. Es así que hemos contado de manera exitosa con las dos versiones, y en esta oportunidad vamos a tener este espacio de cierre del concurso Jovencracia 2011. Adelantar también, Wilfredo, que en 2012 también desde los distintos partidos a los que apoyamos, especialmente de algunos, se va a lanzar también el concurso Jovencracia 2012.